¿Residuos? ¿Qué son? Son todos los productos que producimos en nuestras actividades diarias de los que nos tenemos que desprender porque han perdido su valor o su utilidad. ¿Cuántos residuos genera una persona? En España una persona genera una media de un kilo de residuos al día. En todo el mundo se generan tres toneladas y media de residuos. ¿Qué se hace con los residuos y qué problemas generan? Se clasifican y se separan y a cada cual les dan los tratamientos necesarios porque el plástico, por ejemplo, no tiene los mismos que el papel. Cada uno tiene sus tratamientos. Los problemas. La sobresultación de recursos naturales, la ocupación del espacio de los residuos, el deterioro del paisaje, la contaminación, los olores que desprenden, las enfermedades sanguantes de los seres vivos y la potenciación del cambio climático. Y ese es mi trabajo.